¡Muy buenas a todos, cinadictos! Hola a todos, yo soy Parque y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal que como habréis visto en el título, ya sabréis que es la nueva recomendación del mes de julio así que sin más entretenimiento, vayamos al tema la película que hoy os quiero recomendar se llama The Love ¡Bienvenido a The Love, nuestro propio oasis privado! Pienes a eso, no hay billones de hotel, no actividad de cartas de crédito No sé, no estoy así Esta es una de esas películas que te hacen comerte la cabeza de esas que durante toda la película tratas de averiguar quién es el malo y al final, como casi siempre, es quien menos te lo esperas La película es un thriller misterioso que para los amantes de este género estoy seguro de que ésta no pasará inadvertida La película está dirigida por Eric Van Loy y el reparto que tiene es un reparto de lujo con actores como Carl Urban, que aparece en las películas de Star Trek James Marsden, que ha interpretado a Cíclope en la trilogía original de X-Men pero también ha hecho de Superman Wentworth Miller, quien interpreta al protagonista de la serie Prison Break y Eric Stone Streep, que interpreta a uno de los protagonistas de la serie Modern Family y Mathias Edson-Arts, que apareció en los últimos años en La chica danesa y en Sweet francés La película es del 2014 y la verdad es que yo la vi hace bastante tiempo pero recuerdo que la actuación de los personajes era soberbia y la película está dirigida de tal forma que hasta el último momento no puedes saber quién es el delincuente La sinopsis de esta película es bastante simple Un chico alquila permanentemente un love en las afueras para engañar a su mujer y poder distraerse y relajarse en el apartamento y decide darle una copia a cada uno de sus cuatro amigos para que así los cinco puedan disfrutar de las ventajas que eso conlleva hasta que un día aparece el cuerpo de una chica muerta y será el momento de tratar de adivinar quién de los cinco es el culpable Con esta premisa parte la película y la verdad es que la introducción de los distintos personajes en la película es muy buena porque vas descubriendo poco a poco la personalidad que tiene cada uno lo que hace que durante toda la película acerse tensión para querer saber quién es el culpable Bajo mi punto de vista este es uno de los mejores trailers que yo he visto en los últimos cinco años así que si decides verla te aseguro que no te arrepentirás y la nota con la que cuenta esta película en Parker Movies es de 8 Parker puntos y recuerda que siempre puedes dejarme en los comentarios que te parece la película si decides verla también os dejaré mi correo electrónico para que me habléis por él y podamos comentar esta película si decidís verla no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales y por si no nos volvemos a ver buenos días, buenas tardes y buenas noches